¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. El Olympiacos ha decidido salir con tres jugadores en ataque y en defensa en un 3-4-3. El partido de hoy me parece que va a estar marcado por una alineación de perfil muy ofensivo. Con tres jugadores arriba que van a tratar de abrir mucho el campo y cuatro en el medio. Yo esperaría un partido en el que los jugadores intercambian sus posiciones con gran libertad, mientras tratan de sacar a los defensas rivales de su posición y crear huecos que puedan aprovechar sus compañeros. Importante esto. Los cuatro jugadores más avanzados, sobre todo, van a destacar por su versatilidad y por su movilidad. ¡Comienza el encuentro! ¡Busca una buena jugada! ¡Fortounis! 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 ¡Bal Buena! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Buena posición para él! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada ¡Badón para arriba! ¡Intenta la genialidad! La controla y tiene espacio Balón en largo El Olympiacos trata de crear juego Quiere jugarla rápido hacia adelante Arda Turan El Galatasaray está dejando muy claro cuál es su estrategia Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como... ¡Eso le falta! ¡Se hace con ella! La manda arriba Y llega a tiempo para despejar Vuelca hacia la derecha La controla Fegulí ¡Qué buen juego de pies! ¡Fegulí! ¡Les ha perdonado la vida! Me parece que el entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver Ha estado muy desafortunado en esta jugada Decide mandarla hacia adelante El Olympiacos trata de buscar esa chispa En vila El Olympiacos no le están dando mucho trabajo al portero rival Que digamos Balón arriba En vila Balón para el Arani Arda Turan Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué derroche físico está mostrando! Pase a la banda izquierda Viene taparse de la defensa ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Turan! ¡Puede! ¡Gran intento! ¡Pase a la banda izquierda! Aparece para dejar el peligro. En pila. Balbuena. Busca una buena jugada. En pila. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Utiliza ese espacio en la banda. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Un balón en largo. Intenta jugarla a la banda. Aunque no ha estado fino del todo. La manda arriba. En vila. Rubén Semedo. La pone en busca de un rematador. Arda Turán. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. El Galatasaray trata de crear juego. Sube con poderío. Balón derechito al medio. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Balón para Balbuena. Llega la ocasión. Espectacular intervención del portero. El cuero a la banda. La cuelga. Intenta quitársela de encima. En vila. En vila. Aquí estamos. Esperando a que la cosa se anime. Balón para arriba. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Quiere jugarla rápido hacia delante. Quiere jugarla rápido hacia delante. La manda arriba. Va para Stakopoulos. Decide mandarla hacia delante. Cambia el juego a la izquierda. Arda Turán. Cambia el juego. Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda. Balón en largo. El Galatasaray está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La pelota salió y es saque lateral. Abre el juego a las bandas. En vila. A poco que les acompaña la fortuna, la verdad. Seguro que pronto logran desechar. Oportunidad de gol. Buena oportunidad, pero no entró. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso, me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Estomnia. Lído que éjolos. E comparte f vara las bandas. Estissent en esta. Aquilo. cloak. Á... Lo saltos. Que fun, que bajas. Decide mandarla hacia adelante Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa El Olympiacos busca alzarse con la victoria en los últimos minutos Ha cortado el envío El árbitro pita al final del partido Y la multitud los celebra Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido? Para ganar hace falta más Más intensidad, más fortuna, más ganas Diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos Bueno, mil gracias Carlos Gracias Carlos Gracias Carlos Gracias Carlos Gracias Carlos